Bueno, mi nombre es Mariana Vega, vengo en representación de la Oficina Económico-Comercial de la Embajada de España y hoy día la presentación que les voy a mostrar trata sobre cómo España puede ser un socio comercial de ida y vuelta. Y viendo la presentación se dan cuenta a qué me refiero. Estos son los puntos principales que vamos a tratar, que es el comercio bilateral entre España y Perú. Luego está la inversión española en el Perú, que es muy importante. Y para finalizar, lo que sería España como socio comercial de ida y vuelta. En el caso del comercio bilateral entre España y Perú, les quería mostrar este gráfico que muestra el comercio bilateral entre ambos países en los últimos cinco o seis años, donde pueden ver que la balanza comercial ha sido favorable al Perú en los últimos años. Y se ha mantenido el crecimiento también, a excepción ya entre el 2003 y el 2014, se contrajeron en algo las exportaciones y luego las importaciones. En el caso de la contracción de las importaciones, esto se debe mayormente o como punto principal a la importación de bienes de equipo, de bienes de capital por parte del Perú. Pero como bien saben, los bienes de capital requieren de cierta inversión y son bienes adquiridos a largo plazo. Entonces, se puede decir que está en una etapa cíclica, de alguna manera. Y en el caso de las exportaciones, que también se redujeron entre el 2003 y el 2014, se debieron mayormente a las exportaciones tradicionales, sobre todo lo que es harina, aceite, pescado, así como lo que es el tema de gas natural, debido a la compra de la empresa Fenosa de lo que es gas natural. En el caso de, ya pasando para que vean mejor el tema de las importaciones desde España hacia el Perú, en este momento España ocupa el puesto número 15 como proveedor, como en el ranking de proveedores internacionales que tiene el Perú. Y es el segundo desde el punto de vista de la Unión Europea, tan solo detrás de Alemania, que hicieron su presentación antes del descanso. Como les comentaba, la reducción en las importaciones se debió mayormente a una contracción en lo que son las importaciones de bienes de capital, pero no quería dejar de recalcar que si bien se redujeron la totalidad de las importaciones, hubo un cambio en el tipo de importaciones que hace el Perú a España. Por un lado, por ejemplo, se redujeron materiales, equipos para lo que es el sector de la construcción, conductores eléctricos, neumáticos, pero lo que son generadores eléctricos o aparatos pesados para el sector cementero y minero, más bien tuvieron un crecimiento bastante importante en el último año. Entonces, ha habido como un cambio en el tipo de importaciones que se están haciendo desde España. En el caso de las exportaciones, aquí lo pueden ver mejor, la razón por la cual se redujeron las exportaciones desde el Perú hacia España. España, a nivel mundial, es el octavo destino para las exportaciones peruanas y es el primer punto de entrada dentro de la Unión Europea. Y este es un puesto que ha ocupado ya en los últimos tres o cuatro años. Así como les comentaba que fueron las exportaciones tradicionales las que causaron, digamos, el decrecimiento en las exportaciones peruanas al Perú, a España, más bien las no tradicionales que se han mantenido en crecimiento en los últimos años, entre el 2013 y el 2014, experimentaron un incremento del 14%. Actualmente, los principales productos exportados a España provienen del sector de la agroalimentación, así como el sector pesquero. Bueno, ahora viendo lo que es la inversión de España en el Perú, o la presencia de España en el Perú, creo que esta lámina les muestra bastante bien cómo ha cambiado la presencia o la importancia que tiene el Perú para España en los últimos 25 años. Pueden ver que en 1990 tan solo habían cinco empresas españolas en el Perú. Hoy en día hay casi 400. Luego, en lo que es inversión extranjera directa por parte de España, en 1990, los que se pueden acordar, las empresas españolas no fueron las primeras en confiar en el Perú. Fue cuando llegaron Telefónica y Repsol, por ejemplo. Y luego, ahora, hoy en día, España es el primer inversor en el Perú con 20% del stock actual de inversión extranjera directa. Pueden ver más abajo, en los últimos 35 años, el stock de inversión extranjera directa ha llegado a 4.491 millones de dólares. Aquí pueden ver un poco la presencia y la diversificación que tiene la inversión española en el Perú. Pueden ver que está presente en diversos sectores, en comunicaciones, en energía, en finanzas, en minería, en construcción, en la industria manufacturera. Hay algunos que son bastante reconocidas. Luego, España también tiene una presencia bastante importante en lo que es el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Actualmente, a través de un consorcio con Odebrecht, la ENAGAS está participando en lo que es el desarrollo del gasoducto surperuano, que será muy importante, ya que transportará gas de camisea a la región sur del Perú. Más o menos, es un gasoducto de más o menos 1.130 kilómetros. Luego está la modernización de la refinería de Talara, que está a cargo de técnicas reunidas. Ellos se van a encargar de lo que es el diseño y la ingeniería básica y ejecución del proyecto. Luego está la línea 2 del Metro de Lima, que deben haber escuchado, ya que el transporte acá en Lima se requiere hacer un cambio bastante drástico. Las empresas ACS y FCC son parte del consorcio nuevo Metro de Lima y están a cargo de construir y desarrollar 35 kilómetros de esta nueva línea. Y ya ahora último, se anunció que el consorcio de redes eléctricas internacional hace capitales SAFI, va a encargarse de lo que es el diseño y financiamiento de lo que es la línea de transmisión a Sángaro, Juliaca y Puno. Entonces, ahí pueden ver cuatro proyectos bastante importantes, bastante emblemáticos, que van a ayudar a desarrollar lo que es la infraestructura en el Perú. Y ahora ya último, como les mencionaba al principio, esta última sección creo que es quizá la más importante, que es cómo España puede ser un socio comercial de ida y vuelta para el Perú. Y nos referimos a España como socio comercial de ida y vuelta para el Perú y creo que es como queremos que se vea España en las relaciones comerciales con el Perú, porque España puede transferir sus tecnologías y know-how para mejorar lo que es la producción y procesos en el Perú. Esto ya lo está haciendo a través de bienes de capital, pero creemos y consideramos que hay mucho campo por recorrer para crecer y estas tecnologías y conocimientos le pueden servir al Perú para elaborar y desarrollar productos con mayor calidad y valor agregado, los cuales no solamente van a consumirse en España, sino también en el resto de la Unión Europea. Entonces, consideramos que esta es una relación que es doblamente productiva para ambos países. También hay que hacer hincapié que al importar bienes de equipo desde España, estos ya cumplen con requisitos y características que se exigen no solamente en España, sino también en el resto de la Unión Europea. Entonces, eso facilita también el ingreso para los productos peruanos. Aquí pueden ver en esta otra lámina son lo que es las importaciones totales versus las importaciones de bienes de capital de ciertos países. China, Estados Unidos y Brasil son los tres principales proveedores del Perú actualmente y pueden ver en la columna hacia su derecha, la última, el porcentaje del total de estas importaciones que son bienes de capital. Y luego Alemania y España son los dos proveedores principales por parte de la Unión Europea y como pueden ver, España desde ya los últimos cinco años los bienes de capital representan alrededor del 50 o más por ciento del total anual de las importaciones procedentes de España. Entonces, ya es una contribución bastante importante, pero creemos que puede ser aún mayor. Esta lámina es sobre el sector alimentario y los bienes de equipos o capital que pueden ustedes considerar, digamos, desde España. Y nos hemos enfocado en el sector agroalimentario porque dentro de los sectores de exportación que tiene el Perú hacia Europa, el más importante quizá es el sector agro. mayormente productos frescos, no procesados, pero ya se está viendo la exportación de conservas peruanas, ya sea, no solamente el sector agro, también el sector pesca está creciendo, pero en este momento el sector agro es el más importante. El punto de entrada principal para este tipo de productos es España porque tiene una tradición, digamos, de verduras y frutas en conserva bastante importante, ¿no? Entonces, por eso queríamos mostrarles esta lámina para que vean el tipo de equipos que pueden ayudar a desarrollar y procesar productos peruanos para poder ofrecer, digamos, productos de mayor calidad para poder acceder a diferentes nichos de mercado. Pueden ser los productos gourmet, por ejemplo, ¿no? Entonces, era un poco para mostrarles, digamos, el tipo de equipos que tiene España para ofrecer. Y ya por último, dejarlos con esta lámina porque es como queremos que se vea la relación entre España y el Perú, ¿no? Una relación mutuamente favorable para ambos países. Y, bueno, en la parte inferior de las láminas pueden ver el correo electrónico de la oficina comercial por si acaso quisiesen hacer alguna consulta. Y les agradezco muchísimo su tiempo. Me voy a quedar un ratito más por si tienen alguna consulta. Y nada, muchísimas gracias.